Muy bien chicos, hola, ¿qué tal? Una vez más, luego de una importante pausa con el curso de la teoría musical, estamos en la clase número 8, hoy vamos a hablar rapidito de dinámicas, articulaciones y tempo. Las dinámicas es una terminología musical que se refiere principalmente a lo que es el volumen cuando uno toca. Después, las articulaciones se refieren a la técnica, a la forma en la que uno debe tocar las notas, y el tempo a la velocidad. Bien, vamos uno por uno, vamos con las dinámicas. Digamos, para empezar, que tenemos dos dinámicas que son las principales, o digamos la fuente de todo, digamos. La P y la F tienen que ser un poquito estilizadas, así, a mí no me sale muy bien, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La P viene del italiano piano. Piano que, bueno, iba a decir que no tiene relación con el instrumento, sí tiene, pero no viene al caso. Digamos que, nada, piano significa suave. Literalmente significa plano, ¿no? Pero es más como suave. Y la F viene de fuerte. Y fuerte, obviamente, significa fuerte, ¿no? Bien, piano y fuerte. Luego, a partir de esto tenemos otras que surgen. Un poquito menos que suave, sería la doble P, que es el pianísimo. Y el pianísimo significa muy suave. Luego tenemos para este lado, la doble F, que es el fortísimo. Es con doble F, me parece. Estoy seguro, es en italiano, y no me acuerdo. Fortísimo, obviamente, va a significar muy fuerte. Y luego, aquí en el medio tenemos MP y MF. MP viene de mezzo piano. Y sería algo así como no tan suave. Mezzo, 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 fuerte, y que va a significar no tan fuerte. Básicamente, acá tenemos todo el espectro de lo que sería, ¿no? Pianísimo, muy suave. Piano, suave. Mezzo piano, no tan suave. Mezzo forte, no tan fuerte. Forte, fuerte. Fortísimo, muy fuerte. Recuerden siempre que las dinámicas se colocan por debajo del pentagrama, ¿no? Siempre por debajo del pentagrama. Luego tenemos lo que son los reguladores de intensidad, los reguladores de dinámica, que serían esto. Y esto es muy gráfico y es fácil de entender. Esto es de menos volumen a más volumen. Y esto es de más volumen a menos volumen. Este primero se llama creciendo. Crescendo. Básicamente porque el volumen crece. Y este otro se llama disminuendo. Porque el volumen disminuye, ¿no? Siempre recuerden que en música la mayoría de los términos son en italiano. Porque los italianos fueron los primeros en sistematizar la educación musical, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo por acá. Digamos que tenemos cuatro cuartos, qué sé yo. Esto, esto, esto. Pum, pum, pum. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier nota me estoy agrazar. Bueno, rapidito, ¿no? Este debería estar para arriba. Bien. Entonces. Piano, 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 piano. Acá vamos a hacer un regulador. Que sube hasta acá. Esto sería ya fuerte. Y sigue fuerte, sigue fuerte. Y la última nota. Fuertísimo. ¿Ok? Entonces. Esto arranca suave. Tiki, 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 tiki. Acá empieza a subir. Tenés un regulador que te sube el volumen. Un, eh, crescendo. Tiki, tiki, tiki. Al momento que tocas esta nota, ya tiene que ser fuerte. O sea, de acá tenés que ir de piano a fuerte mientras vas tocando. Tiki, tiki, seguís. Y la última nota, fuertísimo. Siempre por debajo del pentagrama. Bien. Vamos con el otro punto. Que era... Así tiro todo. Eran las articulaciones, ¿no? Sí. Articulaciones. Bueno, hay varias articulaciones. Vamos a ver solamente tres. Las tres que son, serían más básicas. La primera es el legato. Me parece que es con doble T. Lo voy a poner con doble T, pero no estoy seguro. El stagato. Debería saberlo, pero bueno. Y el acento. Bien. Cuando uno toca legato, uno debe tocar todas las notas juntas. En el sentido de que no debe haber espacio entre nota y nota. Las notas sin encimarse, pero una nota dura hasta que empieza la otra. ¿No? Vamos a poner, por ejemplo... Eh, qué sé yo. Un par de notas. Cualquier cosa. Si uno toca esto legato, y ya que estamos, pongo el símbolo del legato que es... Eh... Una línea así, la ligadura de expresión. Eh... Bien. Eso significa que uno va a tocar estas notas, y estas notas tienen que durar hasta que empieza la otra. Sin espacio en el medio. ¿Ok? Por ejemplo, la oda a la alegría. Ta 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 ta. Ahí estoy haciendo que cada nota dure hasta que empieza la siguiente. Ahora, el staccato. Vamos a poner unas notas, por ejemplo. Y voy a poner... Ah, voy a poner una nota al revés para... Para que vean cómo... El staccato es un puntito que va cerca de la cabeza, arriba o abajo, ¿no? Depende de la nota para qué lado esté apuntando. Bien, en el staccato Lo que uno tiene que hacer es Básicamente Separar las notas Que haya un espacio Uy, borré esto Que haya un espacio Entre nota y nota Básicamente, o sea, aquí lo que habíamos dicho Es que la nota dura hasta que empieza la otra Bueno, esto parece otra cosa Vamos a ponerlo así Ok, y luego esta empieza Y dura hasta que empieza esta En este caso Las notas van a empezar Y se corta Dejando un espacio hasta que empieza la otra Y siempre así Entonces, habíamos dicho El ejemplo que había puesto aquí, ¿no? Con legato era Y ahora en staccato Legato La nota cortada Digamos que El staccato Uno solo toca El ataque de la nota Y no la nota completa ¿Ok? Dejando siempre Un espacio Entre nota y nota ¿Ok? Y luego el acento Voy a ponerle un par Para dar la vuelta El acento básicamente Es este simbolito así Que va cerca de la cabeza La nota Y básicamente Uno lo que tiene que hacer Es acentuar la nota Que tiene el acento Digamos Por ejemplo Poniendo el mismo ejemplo No Poniendo el mismo ejemplo No Vamos a poner otro ejemplo Vamos a poner el acento Acá en la primera Vamos a dejar cuatro Si uno tiene el acento En la primera Si ya Perdón Me quedé sin batería Estábamos acá En el acento Bueno A ver Teníamos el acento En la primera ¿No? Pa Ta 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 Y vamos a correr El acento A la segunda Ta 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 Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Y si lo ponemos En la última Por ejemplo Siempre cerca De la cabecita De la nota Ta 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 Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Siempre lo que hace El acento Lo voy a poner En todas Lo que hace el acento Siempre es Acentuar la nota Básicamente Bueno entonces Estábamos con el legato Es las notas juntas Las notas Duran hasta que Llega la siguiente El staccato Es las notas separadas Con un espacio en el medio Siempre siguiendo el ritmo Y después el acento Estas son las tres articulaciones básicas Que vamos a ver hoy Y luego habíamos hablado De lo que es El Tempo Bien El tempo Se refiere A la velocidad Siempre Con la que uno va a tocar Siempre Lo van a encontrar Al principio De la obra Y Arriba En esta zona Arriba Del Pentagrama Bien Hay dos formas principales De ponerlo La primera Es Poner Lo que sería El pulso Si estamos en Cuatro cuartos Recordarán Cuando vimos En las clases anteriores Cuatro cuartos Significa que tenemos Cuatro pulsos Y cada pulso Es una negra Entonces acá Lo que uno Lo que ellos ponen Lo que la gente pone es Cuatro pulsos De negra ¿No? Cada negra Equivale Equivale Por poner un ejemplo A Cien Bits Por minuto ¿Cómo saber cuántos son Cien bits por minuto? Muy simple Te compras un metrónomo O vas a mi otro canal Donde tengo un montón de metrónomos Para cada Velocidad Y Lo Y te fijas Entonces eso quiere decir Que de las cuatro De los cuatro pulsos Que tiene cada compás Estamos en cuatro cuartos La velocidad es Cien bits por minuto Bien La otra forma De poner esto Es Con unas palabras Que describen La velocidad Como por ejemplo Andante me cuesta un poco escribir porque estoy tratando de no tirar la cámara mientras escribo bueno, andante o alegro son todos diferentes nombres moderato, adagio, largo todos nombres en italiano pero que son bastante similares a los nombres en español por ejemplo, alegro es alegre básicamente un ritmo alegre una velocidad más viva que, por ejemplo, andante después hay otras que tienen otros tiempos así más raros por ejemplo, que uno puede llegar a encontrar como tempo de marcha creo que lo escriben así con tiempo de marcha qué sé yo depende hay marchas y marchas qué más otras así más mucho más voladas por ejemplo espirituoso también tocar en un tiempo en una velocidad espirituosa qué sé yo es raro igual son como ideas que te ayudan a entender cuál es la velocidad entonces hagamos una rapidito las dinámicas habíamos dicho habíamos dicho pianísimo piano mezzo piano mezzo forte forte y fortísimo esto era muy suave suave no tan suave no tan fuerte fuerte y muy fuerte Siempre las dinámicas van por debajo del pentagrama Y después teníamos los reguladores Que era creciendo Y Diminuendo Vamos a ponerlo entero Crescendo Diminuendo Básicamente Menos volumen a más Más volumen a menos ¿Ok? Esto eran las dinámicas Después las articulaciones Habíamos visto tres Habíamos visto legato Que eran las notas Juntas, ¿no? Las notas Cada nota dura y medio como que Se junta con la nota que sigue La staccato Que es las notas separadas Las notas cortitas Solamente uno toca el ataque de la nota Y deja el espacio Hasta que viene la otra Y Y después habíamos visto el acento Bueno, ya que estamos Pongo el símbolo, ¿no? Es así Es como una línea Se llama la línea de expresión Después el staccato Es un puntito en la nota Cerca siempre de la cabeza Acá tenemos la cabeza de las notas Bien Y después habíamos dicho el acento El acento era Tener la nota Vamos a poner dos notas Uno para arriba y uno para abajo Y el simbolito del acento Siempre Cerca de la cabeza de la nota Y el acento básicamente es un acento Bueno, y luego Acabamos de ver el tema del tempo El tempo es la velocidad Siempre está Al principio de la partitura O cuando hay momentos que cambia También puede cambiar la velocidad Lo van a encontrar acá de dos formas Tanto de esta forma Por ejemplo, poniendo La negra del pulso Equivale a 100 O, vamos a poner otro ejemplo Por las dudas 85 bits por minuto ¿Ok? O también lo pueden encontrar En vez de esto Con los nombres de la De la Los nombres de las velocidades Alegro Moderato Vamos a poner largo 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 es el bien lento O Atallo Atallo Creo que era con doble G No me acuerdo Pero bueno Me parece que sí Bueno Eso es todo por ahora Nos vemos en la próxima En la próxima vamos a analizar El tema de la De la escala mayor Hasta luego De la escala mayor Me acuerdo Con la escala mayor De la escala mayor